¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI ¡Hola, platoniquitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skywars Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars Y continuamos aquí haciendo el reto de la abuelita que consiste en que tenemos que intentar ganar una partida de Skywars Shifteando todo el rato y también pues consiste en que tengo que tener esta skin de abuelita que he encontrado por internet Así que una platonita, como siempre, un saludo a todos, gracias por apoyar esta grandísima serie de retos en Skywars Aquí estamos una semanita más y si queréis que la semana que viene suba más retos en Skywars Puedes petar este video al likecito y si este video llega a 5.000 likecitos, la semana que viene traeré más retillos en Skywars Nos encontramos aquí en el mapa de Atlantis para esta primera partida La verdad es que no sé cómo haré este reto ni cómo lo completaré Porque de verdad tiene que ser muy complicado lo que es pvpear todo el rato shifteando Porque vamos a tardar dos años en hacer puente, dos años en pasar de una isla a otra Y con que un señor, por ejemplo, que estoy peleando contra él, se escape o empiece a correr Pues nos vamos a matarlo en la vida porque nosotros tenemos que perseguirle ahí lo que sería un poco shifteando Así que vamos a intentar hacer un poco la técnica de la rasbiña Porque si no va a estar muy difícil pues hacer algo en esta partida Y bueno, como siempre, pues un saludito a todos y vamos a ver si mato a alguien en este primer intento Porque la verdad que lo veo muy difícil, o sea, como venga ya el típico tío chetado Hasta aquí ha llegado la partida, vale, perfecto Tenemos pechera, creo que voy casi full diamante, con lo cual la cosa pinta bastante, bastante bien Y al que venga, yo creo que va a filmar un poco in color Así que mira, yo voy aquí a estar en plan shifteando A ver si alguien hace puente a mi isla, que soy la abuelita Y todo esto antes era campo, o sea, todo esto antes era campo Yo en mis tiempos jugaba Skyward, iba a una isla y iba a la otra Y aquí todo el mundo se peleaba, ahora aquí, no, ahora la gente campea O sea, en mis tiempos todo el mundo rusheaba ¿Por qué ahora los jóvenes solo campean? Pues no lo sé yo Pero bueno, la abuelita hardcore empieza ya a ser puente Porque vamos a ir ya hacia la siguiente isla Mientras que vemos que el anterior está yendo hacia la otra Que creo que es que a lo mejor aquí no ha entrado nadie O sea, desconectado, o yo que sé Pero es que como tengo que ir shifteando, pues tardo dos años y medio en pasar de una isla a otra Y eso no mola nada, y casi me tiran por detrás Y este hombre me está tirando flecha No, 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 Dios, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, a ver si viene, a ver si viene Venga señor, ahí viene, ahí viene el señor Cuidado que va a venir el otro por detrás, venga señor Uy, ahí se echa una masa de duro, nope, nope Venga, vente, vente que te cae una lava en los pies Que flipas, chaval, vente, vente, hola Pero señor, que soy la abuelita Vale, ahí viene, ah Vale, vale, ahí está, ahí está La abuelita pvpera La abuelita pvpera Ah, que mata, que le hago el combo Muérete, muérete maldito Toma, toma, GG Madre mía, tú, no sé ni como la he matado Es que, en serio, es muy complicado, tío A ver, tengo las pachetas, vale, perfecto Tengo algo más interesante si tengo esto, vale No puedo utilizar el shift mientras tengo el inventario abierto Pero cuando no lo tengo abierto, pues entonces lo utilizo, vale Que no cuesta nada, por favor Que el tío que esté allá no venga hacia mí O sea, que venga este hombre Cuidado, vale Creo que este también tenía arco, ¿no? Vale, pues me guardo el arco, me guardo el arco Venga, ven a por la abuelita La abuelita te quiere La abuelita te da amor Ven para aquí, la abuelita La abuelita, la abuelita Venga, señor, se va Vale, ahí viene, ahí viene A ver, a ver Venga, venga, ahí viene Ahí viene Que viene Que viene Que viene Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver, vamos a ver Ahí viene Se acerca Se acerca el Subaru Se va a tomar una pasada de oro Vale, le echamos aquí unas pocas de flecha Este señor de Atatis Mátame Que la abuelita no mata a nadie La abuelita solo mata a quien se lo merece Vale, vale, vale Ahí está Ahí está Vamos, vamos Vamos No, 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 no Subaru con fruta Subaru con fruta Vamos No, no Muere, muere, muere Muere Toma, chaval What the fuck A la primera La abuelita ha ganado No me lo creo Oh my god La abuelita es pro Madre mía Yo no seré la abuelita más pro del universo No, o sea Es que una partida Una victoria Ha sido totalmente increíble Bueno, nos encontramos aquí En el mapa de Candy Como siempre Un saludito a todos los platinitas Mal si conseguimos ganar otra vez Este reto Que es que, tío O sea, os lo juro Lo he conseguido La primera es que, de hecho He conseguido un reto del severe de Q-Craft Que se llama Zapatos de cemento Que consiste en ganar sin correr en toda la partida Que, de hecho, si os fijáis Cuando gané la anterior partida Salad ahí en el chat Que me quedé en plan What the fuck He conseguido un reto Pues sí Era la primera vez que lo jugaba Y es la primera vez que conseguimos ganar un reto A la primera sin practicar antes Y sin nada Así que, bueno Un saludito a todos, ¿vale? Me había olvidado en la anterior partida De deciros, ¿vale? Que si queréis que haga retos en Skyward Aparte de dejar un link Pues me gustaría que también Pues pusierais el reto que queréis que haga En los comentarios Utilizando el hashtag Te reto Masi, ¿vale? Te reto Masi A ganar siendo una abuelita Siendo un abuelito Siendo un bebé Siendo tu primo Jonathan Da igual, ¿vale? Decidlo en los comentarios Y el comentario con más link Será el elegido para hacer el reto De la siguiente semanita No, 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 no No, 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 no ¡Ugh! ¡No! Me he reventado todo No, yo quería llegar ahí Pero no voy a poder llegar No, no, no No, mamá 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 que viene ¡Mamá! ¡Tíralo! ¡Aaaaaa! Vale, vale, vale Se la lío, se la lío ¡Toma! Toma, mira Hoy te pongo obsidiana, chaval Madre mía Madre mía, tío Pensaba que iba a caer encima Pero no Me caí debajo Porque como voy shifteando No salto un cagao Y es que aún así Lo puede matar GG, señor Madre mía, tío Si es que la abuela Aunque la líe Hace el modo proactivado ¿Sabes? Y los mata a todos Vale, vamos a ver Si tenemos suerte Encuentro una espada de diamante Algo así Por el estilo suculento Porque sinceramente Ganar con un maldito pico Va a ser complicado Y menos cuando allá a lo lejos Estoy viendo un maldito Entonces yo voy a ir poco a poco Vamos a ir mirando isla por isla A ver si hay suerte Encuentro una espada Y me la juego contra esos señores Vale, no hay nada de espada Vale, por cierto Tenía unas botas y no me había dado cuenta Las botas del señor Me las equipos Yo por aquí Y es que ya solo quedamos siete Pero claro A ver Como una abuela que va shifteando Va a matar a un team Encima cuando por detrás Te viene un tío Que va más o menos chetain ¿No? O sea, aquí Con cuidado ¿Vale? A ese tío lo tiro ¡Toma, chaval! Vale, perfecto, perfecto Otro menos en la partida Vale, ahí a lo lejos Se están matando Pero es que yo ahora Tengo que hacer team Hacia, o sea, team Tengo que hacer puente Hacia el team Y claro Vale, hago puente Pero y luego ¿Cómo los mato? Si son un team campeando Si son un team corriendo Y yo voy shifteando Va a ser muy complicado En verdad Pero oye Yo confío en el poder de la abuela Tío, que es que sabe mucho No, 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 no Ya me han visto Ya me han visto Vale El factor sorpresa eliminado No, no Ya no vale el factor sorpresa Y si ya me están disparando flechas A los dos O sea, a ver Aunque me deis con la flecha No me vais a tirar O sea, porque es que Estoy muy lejos Mira Uy, que me dan Uy, que así me dan Venga, venga, señores Venga, venga Venid sus Venid sus por aquí, compañeros Vale, ahí, ahí ¿Puedo cruzar de isla ya o no? ¿Puedo cruzar, no? Venga Hay que cruzar la isla La abuelita Hay que cruzar la isla La abuelita Vale, vale, vale Ahí que voy La flecha Toin A tu casa Venga Madre mía, tío No seré No seré La abuela más pro del universo Es que lo digo totalmente en serio O sea, es que What the fuck He metido una flecha Una kill Vale, que ahí solo quedan tres Venga, vamos Que se mueren Vamos, que se mueren Y llega la abuela Y gana otra partida Ahí está, ahí está Ahí salseo, salseo Tío, estaría épico Ganar con una flecha de aquí Pero va a ser imposible Lo bueno es que voy full diamante Lo malo es que tengo un pico Y también lo malo Es que soy una abuela Y solo puedo shiftear Pero Confío Confío en conseguir la victoria O sea, ese señor de ahí No tiene mucha cosa Y yo voy full diamante La cosa es El tío va a correr El tío va a esperarme El tío me va a campear No lo sé Pero tengo que llegar Hacia él Y eso no me mola Un pelo Vamos, compañero Que llego, que llego, que llego Que llego Uy Casi lo tiramos Voy a romperiendo el cuento No me tío un pelo Cuidado, pues este lo sabía Este lo sabía Este lo sabía que el tío Me iba a ingratarse el al lío Compañero, compañero, compañero No me va a tirar Por mucha flecha que usé No me va a tirar Sí, que voy full diamante O sea, no me quita nada Te quito más a ti O sea, tú tienes más que perder Que yo, compañero Toma, chica Venga, muérete Muérete, compañero Muérete Perfecto Ahora llego por la cua Llego por la cua Perfecto Estamos aquí enfrente de él Hola, hola No me quitan nada No me quitan nada Vamos a ver Me voy a tapar por aquí atrás Para que el tío no me tire Y ya está O sea, con esto está Más que marcado Vamos a tomarnos aquí Que viene, que viene, que viene Hola Hola A ver, cuidado Vamos Adiós Y la abuela gana otra partida Así es que no sé cómo la hago Dios Es que todavía no me lo creo Tío O sea, esta partida ha sido mejor que la anterior Mamiá Qué kill Qué epicidad La abuela los mata a todos Llevo dos de dos O sea, increíble Increíble cuanto menos Vale, estamos aquí en la tercera partida Mapa de semana Como siempre Un saludito a todos los pelotinitos Y vamos a ver si ahora ganamos O perdemos ya Porque es que yo ya no lo sé Dependerá sobre todo de este último cofre Porque no me ha tocado nada Vale, ya tengo aquí aunque sea un arco Pero solo tengo una flecha de lentitud Vale Una flecha de lentitud Puede ser la clave para que no se me escape ¿Sabes? Para que la abuelita acabe con todos La cosa mala Es que solo tengo un maldito bloque Así que no me queda otra Vale Que estar por aquí Pidiendo bloques en la mina Para poder hacer puente Y matar a alguien Vale Este señor de aquí al lado Por favor Que no vaya nada chetado Pero nada Vale, se está equipando algo Se está equipando armadura Ahora sale full diamante Es que me lo veo, tío Es que me lo veo Va a salir full diamante Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Míralo, míralo Tío, cómo va tan chetado Venga ya, venga ya Oh, oh Vamos GG Vale, perfecto, perfecto Tenemos aquí ya una pechera Y un casquito Vale, este hombre Menos mal Que no tenía mucha cosa O el tío estaba bien parado Y no se dio cuenta Porque si no Me habría reventado Con muchísima facilidad Y mientras estos dos se pelean Pues yo voy a aprovechar esto Para hacer puente A la isla de este señor Donde el tío No me ha visto así Ahora sí me tiene que haber visto Seguro No sé que esté ciego Vale, este tío está maldita Ciego No, creo que va a venir a por mí El tío suda Cuidado Vale, vale, vale Lo glitcheado Lo glitcheado Lo glitcheado Lo glitcheado Vale, vale Llego, llego, llego Llego Vale, vale Con cuidado Cuidado que viene Que viene No No me pongan lava No me pongan lava No me pongan lava Eh Menudos plays me estoy haciendo What the fuck Vale A ver, quedamos cuatro Allí ya se están pelando a lo lejos Y tiene que haber algún tarsán de la vida No Solo queda aquella persona Buah, esta señora me va a reventar el culo Pero bueno Ahí viene la señora Ahí viene la señora No, no se ama la gente señora No, no No se ama la gente señora No se ama la gente señora Ahí viene, ahí viene Ahí viene No me va a matar Me va a matar porque era muy chetada Pero bueno Fue bonitamente la pintura No Ahí ya era imposible O sea Esa señora iba muy topada Ha sido una grandísima partida Y dicho Venga va La abuela se mete a otra Porque ella puede Porque revienta a todo cristo Y es que hemos estado a punto O sea En tres partidas Dos he ganado Y en la otra Hay quedado segundo Contra una señora Aquí va Full diamante Y tochetada Que la verdad que ha sido Una buena pelea Hasta que me ha tirado Pero bueno Ha estado buena Ha estado buena GG compañera Vale Venga Vamos hacia abajo Estamos esta vez en el mapa de jungle Y este mapa Yo creo que es bueno Para el reto Porque a ver No hay que hacer mucho puente Las islas están cerca Ya hay puentes hechos La cosa es que Yo para ir de un sitio a otro Voy a tardar dos años Y si la gente Pues me va a venir De tres en tres Pues va a ser complicado Escapar y hacer cosas Cuando va shifteando Pero bueno No pasa nada A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Vale Más cubos de lava Por favor Dios Más cubos de lava Por favor Voy tochetaco Aquí chaval Y encima Allá lejos Vale 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 A ver ¿Tengo un cubo de agua? No no tengo un cubo de agua A ver Me la puedo jugar Intentar saltar aquí debajo Porque está este señor Y lo mato O sea Es que lo mato directamente No Espérate Espérate Que aquí hay uno Vale muérete Muérete compañero Vale muérete Luz fuego Destrucción La abuela Te va a reventar el culo Ti 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 Vale cuidado que viene No tendrás bolitas de nieve Ni nada por el estilo ¿No? Vale vale Ahí viene A ponerme A ponerme Oh Que lava por favor Tú no serás Pro vivi player ¿No? O sea What Esa lava Ahí está bien puesta Vale Aquí había alguien Sin armadura La cosa es que no sé Si sigue aquí debajo Se ha escondido Se ha metido En algún lado O no sé qué ha hecho ese hombre Vale mire Ya tengo agua Vale pues el agua Me lo voy a poner por aquí Porque me va a servir Para hacer Wow Y así me ahorro Pues un montonazo de tiempo Toma 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 flechaco Venga Que te viene un tío Con armadura detrás Mike Mike que te viene un tío Con armadura Te lo disparo Detrás compañero Que no se entera Pobre Está empanado No 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 Que se va el tío Sin armadura Que se va el tío No ¿Por qué vienes a por mí? Cuidado No 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 Espoleon Espoleon Muere Muere Espoleon Ven para aquí Espoleon Espoleon Muere Espoleon Espoleon Que me mata Que me mata Ah Que me mata Espoleon Adiós Solo queda ese señor de ahí Hola Hola compañero Oh Tengo una pechera Vale perfecto Oye oye Oh Que mecheto chaval Saludos al señor Espoleon Vale Solo queda ese señor de ahí El señor Flash Esto solo lo hago yo Venga Vente para aquí Vente para aquí Ahí viene 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 Que viene Que viene Que viene Vamos Vamos A tomar por saco Y Wuh GG Otra victoria para la abuela del pipi Madre mía Tío Que partida más épica Dejar un likecito Porque este vídeo Yo creo que ha sido Bastante Bastante épico Tanto en el reto Como en el pipi Platonito Si queréis más retos en Skyward Hay 5000 likes para más Recuerda que podéis continuar Con esta grandísima serie De retos Poniéndolo con el hashtag De retos demasiado En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo A santo platonitos Adiós Sooo ¡Suscríbete al canal!